¡Suscríbete al canal! Señora, ¿qué problema tienes? ¡Esos brutos de ahí! ¡Me asaltaron en mi propio hogar y me robaron mis posesiones! ¡Ayúdame! ¡Me asaltaron en mi propio hogar! ¡Déjame, por favor! ¡Esos brutos de ahí! Ya te debo mi vida, amigo. Pero debo pedirte otro favor. ¿Lo harías? ¿A dónde? De vuelta a mi tienda, donde esos hombres me agredieron primero. Temo que habrán robado o destruido cuanto poseo. Te seguiré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todavía están aquí! ¡Fuera de aquí, ladrones! ¡Largo de mi tienda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cambio. No, no me debes nada, pero deberías plantearte aportar tus habilidades a los asesinos. Eres una escaladora hábil y podrías aprender mucho más. Agradezco sinceramente la oferta. En serio.